¡Suscríbete al canal! Un juego que teníamos muchas ganas de probar El 8-bit fiesta Es un juego que el nombre lo dice todo O sea, es para estar con los colegas en casa Y echarte unas risas En sofá, sea posible Bueno, donde sea, sí Además se puede jugar con mandos Que es lo ideal para estar un mogollón Porque si no, cuatro o ocho manos ahí en el teclado difícil No, lo ideal, no Bueno, 8-bits, ¿por qué 8-bits? Ya lo veis Ya lo veis en el muñequito Es un muñeco, tiene una definición que flipas, ¿eh? Bueno, yo diría que es un muñeco Puede ser un poco el Krusty Pero... El Joker, ¿no? Sí Hubo una mezcla entre Krusty y Joker Podría ser Pues son un mogollón de minijuegos Y pruebas diferentes Muy sencillas, muy rápidas, muy cortas Pero... Bastante competitivo Bastante competitivo Y te he ganado No me has ganado No, mentira Dale a multiplayer Vamos a echar una No, no Reconoce que te he empalizado antes Saca un 5-0 que vamos Que es un primer vistazo No es el primer que lo vemos Ah, vale Uy, perdón No, no, no Tienes toda la razón del mundo, ¿eh? Vale Vamos a coger a... Tenemos un Papa Noel ¿Quién soy yo? Un esqueleto Un... Un vikingo, un vikingo ¿Quién es gato? Qué grande ¿Hay un gato? Mira, tío, hay un gato ¿Ah, sí? Mira, hay un gato aquí Este es el gato este de la cara de enfadado Qué grande ¿Verdad? Qué grande Hasta 4 jugadores como podemos ver No hay más Este juego, en serio, molaría con infinito O sea, jugadores infinitos Jugadores infinitos 10, 15, 20, los que sean Los que sean, ¿no? Lo que sea, claro Generalmente la gente que juega estas cosas no tiene amigos, ¿no? No De hecho el menú ha dicho que pone no friends Ah, es verdad Cierto Cierto Que es para jugar online No friends Tú solo Tú solo ahí, contigo mismo Pues aquí veis Has puesto modo torneo, ¿no? Sí Pues modo torneo Tenemos todas estas pruebas Ponlas todas para que lo haga aleatorio Y a tomar por culo Y entonces es un torneo Que es el primero que gana 5 pruebas Pues se lleva al torneo Ya está Con 2 no es tan divertido Bueno, es divertido, ¿eh? Pero este juego tiene que ser la bomba con 4 Con 4 Con 4 Hostia, Flappy Tap A ver Aquí te explican un poquito Vale Y lo manejo Hostia, es que esto es el Flappy Bear El Flappy Bear El Flappy Bear Vale, o sea, la app Hostia, vaya tela Venga Ya va Preparado Ya va Te tira Fedor Es tuyo Yo soy muy bueno en este, ¿eh? Así que Ya me he hostiado Es el Flappy Bear Es que eres muy malo, tío Es muy, muy malo Pero como se puede ser tan cabrón Aún no he ganado nunca No Me espera que todo el mundo esté ready Eso me gusta Este detallito me gusta Tanto para la intro como para el final Headmask Sí, este Vale, para darle la cabeza Tienes que saltar en la cabeza al otro Eso es Y evitar los misiles ¿Eh? Y los pinchos Y los pinchos Pero ¿por qué siempre me mato? ¿O me matas tú? Es muy malo, tío Es que me emociono Ay, Dios ¿Cómo voy a llevar un tío Un tío en pelotas ahí con una hoja ahí Con la ermita 12 2-0 Walking Dead A ver Matar 5 zombies O sea, mover y disparar Vale, el primero que mate 5 zombies gana Venga Vale Hostia, como mola la Ay, coño ¿Cómo se mueve eso? No se mueve No se mueve No se mueve Ahora, ahora Vamos Oye, no se... Ah, solo los zombies Eso no cuenta, ¿no? No cuenta aquí Ah, sí Oye, te podría matar a ti Oye, no dispara para arriba Solo de lado Solo de lado, solo de lado, sí Hay que echarse el manejo a la cruceta, ¿vale? No han dicho antes las instrucciones, pero Vamos Vamos, que te gano otra vez Vamos, que te gano otra vez Cabrón Oh, que cabrón Por uno Por uno Y eso que estoy en un segundo de moverme Entonces me voy a coger la cruceta Ah, pues yo al revés ¿Sí? Sí Ah, pero que lo tengo puesto al revés 3-0 3-0 3-0, tío Skull Pop Skull Pop A ver Santa Claus Dice que hay que recoger 5 calaveras para ganar RT o B Correr RT RT es Este El gatillo de atrás Este Y mover Bueno, o B Vale, saltar Y sprintar Y mover Y hemos de coger 5 calaveras Venga Hostias Ah No salgo de a ver Ahora Hostias Ah, coño Claro, cuando tú mueres Es cuando te sale la calavera del otro O algo así, ¿no? No 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 Alá Cabrón Mía, mía, mía Toma Vamos, vamos, vamos Me ha salto encima Cabrón ¿Te he matado yo? Sí, tío Jajaja, ahora te ganó otra vez Qué cabrón Es que el tío Ganaré una, eh Sí Una la ganaré Te queda una oportunidad Una Tengo una oportunidad Hostia, qué malo soy, por Dios Es un poco más patético en esto, eh Drop Dead Estoy capaz de estar toda la tarde juntándole a este, eh Sí A ver Se atan las plataformas para editar los pinchos Pues nada Mover y doble salto O sea, una muerte y ya está O sea, ya he perdido Ya está Yo creo que no te va a dar tiempo ni saltar una plataforma, tío Joder Vamos, vamos Ay, coño, que yo soy el otro Mierda Vaya ¿Qué es esto? Vaya Vaya Mierda Después no colgarás este vídeo Ay, que no se ha grabado Ay, que se va a grabar mala calidad No sé qué Pero mira Voy a dejar Voy a dejarte a ti Sí Pero pondré una partida En la que se juega con la máquina Yo creo que machaque Vas a poner un cuadrito en mi cara allí ¿Vale? Y mi jugador Y dice Yo me he ganado No tengo rivales Qué triste, tío Ya ves Vale, multiplayer que tenemos en No Friends Que es el modo online, ¿vale? Que son mini tornitos Y que por cierto Ojo, mira Ponlo un momento Porque es chungo de cojones Atención, ¿eh? Modo historia Modo historia Mira, para no ver contra Hitler Hostia Pero el modo historia es realmente Simplemente es el modo no div Pero Que cuando mueres pues ya está Dale al modo historia Para que veas lo chungo que es, ¿eh? Dale, dale Pon el nivel 1 Empieza en el nivel 1 Nivel 1, vale Sí Próbalo, próbalo Vamos a probarlo, a ver Vamos a ver Vamos a flipar Bueno Esto es gracioso Esto es súper gracioso Este es Papá Noel contra ¿Vale? El mundo te necesita, Santa Santa Te escucho, Mr. Presidente Azul Adolf Hitler Ha tuiteado Adolf Hitler Que va a esclavizar el mundo entero Hashtag Pronto Zorras Es buenísimo Ok, vale Vale Tienes que fritar en el Zoom Bunker Y pararlo Vale Vale Hostia, como vamos a hablar de Zoom bitches He dicho Si el mundo puede contar contigo No estás escuchando Uy, perdona Forfax sake Forfax sake Santa They are new Es que cuando vi esta introducción dije Esto tiene que ser un juego No, 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 no Todos los disturben El Facebook de Adolf Hitler Que se aburría Amigos Jesús Bonner Y Trump La foto con la bandera Hombre Como dice Like Rocket Wonderbar Un regalito Instaglam Chino with my home DT Hostia, Donald Trump Si, si, si Ticking over the war Venga A ver Que hay que hacer Ala, pues nada Es un plataformero Hold to jump High Vale Venga A ver Que B Orgretro Vale Si, este es como el El control Eso como el Super Meat Boy Ah No, bien, va Es rápido, eh Si, si Venga Nivel 2 Hostia, puta Ah, vale Puedo pasar por debajo Vale, vale Esto ya está hecho Seguro que tú no pasaste de aquí Que no Si Si Hostia Oh Dios Venga Mejote entra Tio Ha Ya se quedó La clave de ahí Tio Ven Cago en la leche Así No es fácil Va, va, jodios ¿Queda con la leche? Venga, va Ahí Hostia, ahí tienes un nazi ¡Chaser! ¡Mierda! Toma Toma Me ha dejado el oído, tío Venga Tira, tira la para adelante Sí, aunque están graciosas las frases y todo esto, pero bueno Apaga las luces Por lo de Hitler ¡Uy, no, no he la dado! ¡Vinning, por favor! Vale Es chungo, y además hay el modo speedrun El modo una sola vida Toma, ¿para qué te has llevado? ¿Qué querías hacer? ¿Acampar ahí o...? No, tío Ahí, ahí, ahí Bueno, bueno, bueno A ver, y esto se cae, ¿no? Puede ser No, parece que tiene una columna, ¿no? No, no, las plataformas estas Tío, va, venga Pero esto, cuando éramos jóvenes, esto Lo petábamos Lo petábamos totalmente Lo petábamos Yo me acuerdo, mira Mi mayor Uno de mis mayores hitos en mi historia Que no es poca Es con el Abu Simbel, tío Me acabé el Abu Simbel ¿Entonces te suena el Abu Simbel? No El Spectrum, tío Era un plataformero este De... Ajá No, es parecido así, pero Chungo de cojón Bueno, como eran antes los juegos Sí, sí Antes eran... Pues es mi mayorito, tío Qué malo eres Tío Está gustando, ¿eh? Que sepas que yo ni lo voy a probar No, ya lo veo, ya lo veo ya Vea Me cago en la leche Hostia, es verdad Qué pichos Sí, los pichos son jodidos Si ya me cuesta saltar a la plataforma Es que ya cuando te pones ya Cuando quieres acelerar Es que te ha dado, pero... O sea, sí Sí, el herpilón ¡Vamos! De manera, ¿eh? De manera La cosa es que... Yo que sé, por ejemplo El super... No te preocupes Ahora pongo el letrero de... Censurado Tres días después Vale, pero creo que lo voy a hacer del tirón Va, venga Si llego La próxima lo paso Si llego Si llego Uy, lo he dado en la puntita, ¿eh? En la puntita Pero es que... Claro, aquí no se nota Pero el control es chungo Es muy difícil Porque... Tiene como una especie de... De slash El control ¿Vale? Hay como... O sea, no frena en seco Ni... No es movimiento seco Tiene un poco de inercia Exacto Es complicado Y es complicadillo, ¿eh? Sobre todo para el tema de saltos Pero bueno, le da... Le da su dificultad No, no, sí, sí Es... El control es muy similar Al Super Meiboy Pero es... En el Super Meiboy está un poco... Un pelín mejor pulido El control Ah, claro que también Esto es un juego... En día absoluto Vale... Seis y pico Seis euros y pico Que esto... Para echar todas las reglas con los colegas Lo que hemos hecho en principio El otro me ha encantado De hecho Hacemos otra del otro De Multiplayer Porque esto no hay manera Sí, venga va No hay manera, ¿eh? Pero que se vea Que es chungo, ¿eh? Pero ojo Me gustaría mucho ver un... Un speedrun de esto, tío Porque es tan rápido Que alguien que controle Tiene que ser el... Chuchuchuchuchuchu Esto viene del Super Es brutal, ¿eh? Vale, dale torneo O va a tener arena ¿Qué es va a tener? Drinking game tournament Ojo Venga, va, drinking Vamos a hacer... Pero no tenemos nada aquí De ver De vercio ¿Quién soy yo? Este otra vez Este otra vez Voy a cogerme... Mira, voy a cogerme el... Waiting for players Vale Esto... Me parece que quien palma Toma chupito O algo así Yo creo que lo mismo Adelante ¿Quién palma toma esto? Sí, te lo has inventado Pero... Vientemente Vale Vale Pues bueno Cinco kills hay que tener Sí Venga O sea, te hemos jugado a este Pero el mapa era diferente ¿No? Pero será otro ¡Eh! ¿Dónde iba? Que ha pasado Como aquí, cabrón Mira, Ricardo Voy a coger esto Mira No sé qué es ¡Uy! ¡Uy! ¡Que no tengo! ¡No tengo! No puedes disparar Yo tampoco ¡Hostia! ¡Pero qué ha... ¡Toma! ¡Ulo! Pero que me has disparado, cabrón Vente, vente, vente ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah, vale! Que tienes tres municiones solo, tío Sí, sí, sí Vale ¡Toma! ¡Qué cabrón! ¿Cómo me has hecho la culebra ahí? ¡Ay! ¡Ey! ¡Toma! ¡Uy! 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 No tengo, no tengo ¡Muy por esto! ¡Ah, mira! ¡Uy! ¡No te puedo matar! ¡Qué cabrón! No tenía munición ¡Ah, Dios! ¡Ah! ¡Has pillado! Vale ¡Mierda! No me cojas más cosas ¡No me... ¡Uy! ¡Ah, que te matas tú! ¡No tengo munición! ¡No tengo munición! ¡No tengo munición! ¡Vente para arriba! ¡No se que munición llevamos! ¡Pero debe estar justicia la cosa, eh! ¡Toma! ¡Oh! ¡Painer Wings! ¡Bebe! ¡Uy! ¡Eso es nuevo, ese icono! ¡Sí! ¡Que es un gramófono! ¡Dring! 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 ¡Nada! ¡Mira ese! O sea, es el torneo pero ya obligándote a beber ¡Hostia, eso estaría guay que te dejaras coger lo que hay ahí! ¡Pero imagínate que juegas tú solo que es lo típico de un friki! ¡A ver! Como nosotros Igual es random, ¿eh? ¡Ah, no lo sé! Pero imagínate que ahora tú estás jugando con una situación normal que nos pasará a todos que estás jugando con 15 tías Pues claro Por ejemplo, ¿no? Que puedas cambiar que en vez de beber pues sea, pues yo que sé tocar la mano Sí, la mano La mano, sí La mano Es que las cosas Dale Te siga fundiendo, va Pero si me ha ganado ahora solo Ahora Drop Dead Mira, este ha muerto en 5 segundos ¿Drop Dead? ¿Sabes cuál es, no? Ah, vale Perfecto Vale, a parar Ahora me distingo, ¿eh? ¡No! Mira Si hubiese colisiones sería más divertido Sí Lo que pasa es que yo creo que habrá un momento que se acelerará Estoy seguro, ¿eh? Seguro que sí De hecho ya se va notando un poco Ese no lo consigues No lo consigues, está claro ¡Qué cabrón! ¡Qué malo que era! Mira a ver qué me ves ahora 2-0 Pero no te has pasado las cuchillas esas No, no Mira, dos cervezas Dream 2 Es como que va borracho y ya está Mira, este lo hemos visto Este lo hemos visto antes Pero hay 15 o así, ¿no? Sí, hay un montón A ver ¡Ay! 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 ¡Eh! ¡He ganado una! ¡He ganado una! ¡Bravo! ¡He ganado una! ¡Bravo! ¿Por qué te has matado? Me he matado, me he suicidado ¡Atención! 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 Ulu, se complica, ¿eh? Bebes tres Sí, sí O sea, que así es mejor perder al principio Eso parece Va, siguiente A ver, si toco un nuevo Flapita ¡Hostia! Eres bueno en esto Dale Dale Y es que no jugué al Flapivis este, tío ¿Cómo se puede ser tan cabrón? ¡Pero acabas este torneo! O sea, te vas a tomar por el culo A dormir directamente en mi sofá así Es un juego de una partida Pa' uno, al menos Walking Dead Ah, vale Este no me gustó mucho Venga, va Ah, que esto se movía Joder, te disparaba a ti Mío, 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 mío No No Vale Uy, sí Qué cabrón Qué cabrón Toma 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 No Ah, una Una Ah, porque solo ha perdido una Quizá tiene algo que... no, no sé Puede ser Puede ser por tiempo Porque ya vas muy tocado Ah, lo mejor es porque si es el mismo se va repitiendo No lo sé No lo sé No lo sé Igual es por eso porque estaba muy igual la zona Es como brillante, ¿no? Es culpa Esto lo hemos hecho Lo hemos hecho, sí Venga Hostia Ya la veo, ya la veo No Hola ¿Dónde estoy? Aquí Adiós Adiós Es que no, 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 no me fijo ¿Dónde estoy? ¡Ay! ¡Hostia! ¡Vamooool! Toma ¿Me has matado? Sí Adiós ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hasta el lado, venga! ¡Ay, ay, ay! ¡Coña! ¡Me salta encima! ¡Qué hijo de puta! ¡En el que tema! ¡Jajaja! ¡Pero! 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 ¡Jajaja! 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 ¡Mierda! ¡Vamooool! ¡Ah, es verdad! ¡El otro lado, tío! ¡Es verdad! ¡El otro lado, mira! ¡No había caído! ¡Qué cago! ¡Jajaja! Este ya... Ya no... Ya no importaban las calaveras estas. No, no. Ya no importaban. ¡Qué cago! Otra vez mal ganado. ¡Vamooool! Bueno, es un juego guapo. Es muy chulo, eh. Tanto el modo torneo, como el modo solo, es guapo. Es guapo. Salvate la arena. ¿Quieres tener un modo de arena? Venga, échalo a ver. Voy a ver qué es. Voy a coger el bichito yo este, que... ¿No? Todas veces se le va a la olla. Ya. No sé si... No sé si... Estás ahí, estás allí. Shot, hold... Vale. Vale. Ahora no hay sprint. Claro, es como el de antes. ¡Eh! ¡Eh! Eh, pero porque ahora tú puedes... Ah, vale, porque tienes munición. ¿Qué será esto? No lo sé. ¡Ah, coño! ¡Que me han matado! Claro, estás ahí distraído. Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. Vente, vente, vente. Vente. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Venga, sí, acércate. ¡Uy, uy, 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 uy! Te has jugado. ¡Ay! ¿Qué has hecho? ¿Te has matado tú solo? Sí. ¡Toma! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Toma! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Es que ahí como... ¡Tengo gravedad ahora! Sí, has cogido algún... algún turo de estos, ¿no? ¡Eh! ¡Que cabrón! ¡Que cabrón! ¡Que cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Toma! 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 ¡Hostia, coño! ¡No sabía que había salido! ¡Ah! ¡Es que cambia de... ¡Toma! ¡Cuatro, tres! Estás a uno ya, ¿eh? No sé. Creo que... Sí. ¡Ah! Yo creo que es la burbuja, ¿eh? Bueno, te salta encima y... Sí. Creo que es la burbuja. Es un poco... Pero es lo mismo, básicamente, ¿no? Sí, sí. Es ese tipo de juego. Ok. Vale, es lo mismo. Da igual. Bueno, pues este es el juego. Esto... No sé, me parece muy guapo para... Es muy chulo. Por seis y pico euros que cuesta. Sí. Me parece muy chulo para... Eso sí. El local. El local. El local. No tiene modo online, ¿verdad? No. Dale ahí. Vamos a volver al menú. A ver si... Vale. Dale, Start o algo. Sí, sí, sí. Alguna cosa. Quit. Yes. ¿Qué es esto? No sé. Dale, a ver. ¡Ah! Mira, para desbloquear otros personajes. ¡Hostia, coño! Sí que hay. Hay un montón, ¿eh? Hay un montón. No, espérate que hay dos páginas. Hay dos páginas. Hay dos páginas. Sí, sí. Ah, pues eso está guapo. Sí, pero es eso. No tiene... Y ya está. O sea, es el... O sea, está el modo de un jugador. Que es un juego de habilidad, plataformero. Y el modo multiplayer. De hecho, los dos me gustan. El plataformero es muy chungo. Ya lo he visto desde el inicio, ¿eh? Espérate que estabas en la 4, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea... No, y ningún tipo de curva de dificultad, ¿no? No, no, no. De primera, ¡pum! Pues muy guapo. Me ha gustado mucho. Mucho, mucho. Bueno, está en Early Access. Igual es en el modo online. Es verdad, cierto. No me acordaba, coño. Pues esto es importante. Está en acceso anticipado el juego. Ha salido hace muy poquito. Y... Y claro, sin multiplayer, sería raro que no tuviera... Eh... Bueno, no sé. A ver, es que... Es que es eso. Como juego, me da a mí que lo han concebido solo. Para jugar en el sofá con amigos. Puede ser. Y sobre todo el tema del drinking game. Puede ser. Puede ser. Pero bueno, que aún le quedan cositas para mejorar. Sí. Pero de todas maneras, va fino. No hay errores. Y no me has enseñado todo el modo que hay. O sea, tiene que haber más. Que hay 15 ahí o menos. Hay uno de fútbol. Ah, pues ponlo. Mira, ponlo. Segurísimo. Segurísimo. Ponlo, ponlo. Y elige solo ese y ya está. Solo ese, ¿no? Venga. A ver, al principio... Que no los hemos visto todos, eh. Tengo que deseleccionar lo que no queremos. Sí. Bueno, vamos a poner alguno que... Mira, por ejemplo, este no hemos visto. Este sí. A ver, ¿qué más? Este no hemos visto. Sí. Pero lo hemos visto... No lo han visto ellos. Así que venga. Spike Hiker. Ah, este no me lo va tanto. Este de fútbol. Es fútbol. Este no lo hemos visto. Este no lo hemos visto. Este tampoco. Este sí. Este sí. Venga, venga. Dale. Está bien esto que puedas... Mira, son 5 y hay 5. Bueno, no lo presionistará más porque si va empatado... Aunque como siempre me ganas 5-0. Esto es esquivar. ¿Cuánto duraste en este antes? Eh, hasta la primera. Y ahí viene una bola. Ay, 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 ay. Además, ojo, la música es muy chula. Es divertidísima. Por eso he empezado bailando, tío. Ay, ay, ay. Es que lo he visto, eh. Lo he visto. Me he paralizado del miedo. Ay, 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 ay. No, me va a venir. Pues no. Me he paralizado. Alas. Alas. Un puntito. Qué asco. No te voy a invitar nunca más para jugar a estos juegos. Nunca más. Y todo lo que hemos grabado que no ha salido, que también nos he fundido, que... Mira, este. Fútbol. Este, este, este. Nada. Hold to sprint. Y se trata de... La pelotita sale en el centro, que no se ve ahora. Venga en tu portería. Va para allá. Ay, ay. Mira, 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 mira. Ah, no, coño, que está arriba. Ah, bueno, y es verdad. Ahí hay los... Sí, 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 tío, tío. Mierda. No, mierda. Ay, 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 ay. Mírala. Venga, venga. Ay, ay. Qué cabrón. Uy, que casi te hago un roquete ahí. Mira, 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 mira. Ay. Vamos. Además, de repente de lo rápido que pegues el sprint, va más rápido o menos. Eso parece. Hostia. Me he vuelto más raro. Uy, yo solo lo es, ¿no? Esto es como el... Mira, mira. Uy. Vamos, vamos. Uy, 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 uy. Uy. A ver, no me hagas como los cabrones del Rocket League, esos que se ponen a... a defender ahí sin hacer nada. No. ¿Y cómo será para cuatro jugadores este? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Qué cabrón! ¡Vamos! ¿Cómo será este para cuatro, tío? Pues no lo sé, pero tiene que ser una locura. Pero para cuatro veces este sí que estaría mucho más guapo. Vamos, vamos. Uy, uy, uy. ¡No! ¡No! ¡Sí, señor! ¡Qué gol! O sea, me lo he fabricado. ¡Qué cabrón! Tanto hablar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo! Hostia, no he participado en ninguno de mis dos goles. ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Uff! Mira, va a pasar de ti. Me ha quedado en la puerta. Sí, ¿no? ¿Sabes qué? Yo también. ¡Ay, ay, ay! ¡Joder! ¡Pero ese! ¡Vamos! ¡Uy, el bote ese! ¡Mira, mira, qué bueno! Las físicas son raras, te hay que decirlo, eh. Son un poco real buenas, sí. ¡Ay, mierda! ¡Me la paraba! ¡Venga, venga, toma! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! En verdad no ha marcado ningún gol. En mi portería. Yo tampoco. Bueno era la tuya, era la tuya. Ahora sí. Jajaja. Bueno, es como el de Hand. Toma, bueno. Toma. Esto es una broma, tío. Toma. Me he quedado flipado, tío. No has hecho ninguno, tío. Donde ponías el ojo, ahí iba, eh. Muy bien. Muy bien. Un puntito. Va. A partir de ahora solo jugaremos a este. No rompas el coche. Y disparar. ¡Hostios! Espérate. Acelerar. Disparar, acelerar y frenar. Vale. Es como un Micro Machines. Yo soy verde, ¿no? No, en verdad soy yo. Adiós. Bien, me entra abajo. Toma por culo. Oye, que esto acelera, eh. Ah, coño, eso peta. Pensad que eran powers. Hostia, primero que completar de vuelta, dice. Esto va a ser complicado, eh. Bueno, bueno, bueno. Hostias. Ah, vale. Muy bien, eh. Ahora me he acordado que podemos disparar. Que cabrón, tío. Joder. Vamos. Ay. Ay. Uf. Ay, mierda. ¿Cómo se puede ser tan cabrón? Dios. No me des. No, ya te das tú solo. Ah, coño, pero tiene un buen... Oh, qué cabrón. Ah, no, ¿te queda una? Sí, ti, ti. Joder. No sabes qué. Ay, qué cabrón. Ven aquí, ven aquí. Uy. Mierda. No. Hostia, voy a haber ganado si no me hubiese hecho gilipollas. Hostia, ese 4 tiene que ser... No acabarlo nunca. No, va a acabar. No, va a acabar. O uno que se queda solo y por casualidad no le dicen nada. Pues nos queda el último que no hemos visto. Sí. Y luego ya... Ya está. Pues se repetiría. Ah, mira, lo hemos visto. Bueno. Bueno, pues suficiente. Sí, ¿no? Suficiente, suficiente. Pues... Esto es el jueguecito. Espero que os haya molado. Pero qué cabrón eres. Pero cómo se puede ser tan mala persona. Vamos. Vamos. Ya está. Te he dejado... Vamos a acabar el vídeo humillándote un poco. Bueno, muy divertido. Es muy bueno. Si nos divierte a nosotros que... Es muy bueno. Bueno, también nos estamos fáciles de divertir, ¿no? Pero bueno. Pero muy chulo. Me ha gustado mucho. Es un juego que se lo ha currado. Sí. Que es un solo tío. Bueno, ni idea, ¿no? No lo sé. No lo sé. A ver las notas. Es de Frozen Death. Y... No. Creo... No sé si tiene algo más. Es que no sé si es el Dan... Del... Vídeo Dan Death. Creo que no. Bueno. No sé. Es un estudio indie muy pequeño. O uno solo. Y si no... Tacticales del palillo aquí en la boca y... Lo que sea. ¿Pero qué haces? Pero... Pero cómo puedes ser tan cabrón. Vamos. Toma. 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 Ya. Voy a coger el mando. Sí. Bueno. Pues muy chulo. Dos euritos. O seis y algo. Me encantado. Perfecto en cooperativo local. Brutal. Y en lo que no es cooperativo local. Lo que es de uno solo. Ya pues si te gusta el tema. Pues... Ojo. Es difícil. Es chungo. Es difícil. Es chungo. Y en early access. Y en early access. Y en early access. Ojo. Estamos hablando de un juego bastante completo. Sí. En acceso anticipado. De hecho podrías ser completo. O sea. Yo realmente no veo nada. No. O sea. Podrías decir. Ojo. Que tuviera multiplayer online. Puedes añadirle cosas. Pero lo que hay. Realmente tú piensas en el tipo de juego de Mega Drive o de Super Nintendo de la época. De... Bueno. De 8 bits. Bueno 16. Vale. Pero vamos. Lo mismo. De... Te compras el cartucho y sería esto. Sí. Sería esto. Sería una versión completa. Sí. Totalmente. Con todos sus minijuegos. El... Diversión máxima tío. Sí. No, no. Me ha gustado mucho. Pero hostia estos cuatro. Hay que probarlo. Un día pues sí. Tenemos que engañar a Alex. Tenemos que engañar a Alex. Un día. Un día. Vamos a probar un jueguecito Alex entre los tres y... Es uno porque el azul pobre pues para venir aquí pues tiene... Bueno pues. Hacemos una... 1200 kilómetros. Hacemos un kickstart. Vamos a hacer un kickstart para atraer a Ezú. ¿Eh? En avión. Eso. Para acá. Para que juegue. Para que juegue a Lighting Star. Pues nada. Pues nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Adiós.